Bueno, creo que la gente está cansada, creo que la gente en España y en Cataluña está cansada de una dinámica fundamentada en cartas o en comunicados que creo que no aporta ninguna solución. Creo que la carta del señor Puigdemont revela que efectivamente no hubo ninguna declaración de independencia, pero no nos gusta que amenace con declarar una independencia que no sería legítima. La aplicación del 155 no hace sino echar más leña al fuego. Nosotros pensamos que básicamente hay dos opciones, o echar más leña al fuego por la vía de la independencia unilateral o por la vía del 155 o buscar soluciones. La opción de buscar soluciones creo que pasa por el diálogo, pero no el diálogo en genérico, sino el diálogo en concreto. Nosotros seguimos diciendo lo mismo que llevamos diciendo años. La solución más sensata sería un referéndum pactado, legal y con garantías. Nosotros queremos derrotar el proyecto de los independentistas, pero no por la fuerza. Lo queremos hacer por los votos, con la fuerza de los votos. Pensamos que defender España implica defender con vencer, no vencer. Y creo además que ya está bien que este asunto no permita que se hable de otras cuestiones que son importantísimas. Creo que los niveles de corrupción que sigue viviendo nuestro país son absolutamente inaceptables. Creo que los datos que se han conocido, que hablan de un tercio de compatriotas viviendo en situación de pobreza, son temas absolutamente fundamentales y que la cuestión catalana requiere de una solución, no requiere de cartas y de comunicados. Y nosotros tenemos una solución, que a lo mejor no es la que convence a todo el mundo, pero al menos es una solución que permite una vía democrática. Creo que no están viniendo soluciones, ni por parte del gobierno español, ni por parte del gobierno de la Generalitat. Creo que hace falta que se sienten a dialogar y que discutan una solución política y democrática. Lo que está ocurriendo en nuestro país es preocupante. La aplicación del artículo 155, después de que no haya habido declaración de independencia, pues creo que va a conducir a una situación de involución democrática que afecta a la calidad democrática de nuestra patria. Y nos preocupa mucho que algunos corruptos que han incumplido sistemáticamente la ley y la Constitución, que incumplen sistemáticamente los mandatos de esta Cámara, habiendo vetado ya 43 leyes, se envuelvan en la bandera de todos para tratar de tapar su corrupción. Nosotros pensamos que hay que aportar soluciones y sensatez. Nuestra solución es que en el marco de la legalidad española, en el marco de la Constitución española, en el marco de lo que dice la ley orgánica que regula las diferentes modalidades en las que se puede organizar un referéndum, pues que en Cataluña se vote. Y nosotros defenderemos que Cataluña siga en España, con un reconocimiento como nación, con un encaje constitucional diferente, pero que Cataluña siga en España. Y creo que la única garantía de que Cataluña siga formando parte de España es convencer a la mayor parte de los ciudadanos de Cataluña de que quieran seguir formando parte de España. Y eso se hace votando, no reprimiendo. Sí, señor Iglesias. ¿Cómo valora el papel que está haciendo en estos momentos el Partido Socialista, que parece que está reunido con el gobierno español en Moncloa? Con enorme preocupación y enorme decepción. Creo que Pedro Sánchez derrotó a las élites extremistas de su partido diciendo básicamente dos cosas. Diciendo España es plurinacional y diciendo voy a estar más cerca de Podemos que del Partido Popular. Y creo que hay una enorme decepción respecto a lo que parece a todas luces un envejecimiento prematuro del nuevo PSOE que está apoyando al gobierno del Partido Popular, que está sosteniendo a un gobierno corrupto y profundamente irresponsable, que es el que está detrás de lo que está ocurriendo en Cataluña. Porque lo que está ocurriendo en Cataluña tiene que ver con que el Partido Popular rompió un pacto constitucional que tenía que ver con el estatut. Bueno, creo que ahora lo que hay que hacer es aportar soluciones que apuesten por el diálogo. No queremos que Cataluña se vaya de España, pero queremos convencer a los catalanes. Y lo que hace el Partido Popular y la extrema derecha de ciudadanos es empujar a más ciudadanos catalanes a que se quieran ir. Y nosotros no queremos que se vayan, queremos que se queden. No queremos amenazar a Cataluña, no queremos reprimir a Cataluña. Queremos convencerles de que España merece la pena como proyecto colectivo. Pero eso solamente se puede hacer por la vía del diálogo y por la vía democrática a través de un referendo. Y creo que cada vez hay más españoles que incluso por pragmatismo entienden que es más sensato dejar que los ciudadanos catalanes voten en un referéndum con garantías que esta dinámica que está llevando a que Amnistía Internacional tenga que pedir a nuestro país, un país de la Unión Europea, la libertad de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnion Cultural. Me avergüenza como español y como demócrata que Amnistía Internacional tenga que llamar la atención a nuestro país. Nuestro país no debe parecerse a una república bananera o a países periféricos que tienen problemas con la democracia. Es muy grave que esto esté ocurriendo. Y creo que si el Partido Socialista, en lugar de estar con el gobierno corrupto del Partido Popular, apostara por el diálogo, hubiéramos podido construir una solución. Si el Partido Socialista hubiera presentado una moción de censura que hubiera implicado un acuerdo con nosotros, con fuerzas políticas catalanas y vascas, es evidente que estaríamos más cerca de una solución al problema catalán que se fundamentara en la democracia, en soluciones democráticas y ahora sí, en una reforma constitucional incluyendo a todos los actores. Porque lo que no se puede plantear es, el problema de España lo vamos a resolver pactando un cambio en la Constitución nosotros con el PP. Eso es lo que hicieron con el 135. Bueno, pues lo tenemos que decir muy claro. Si el Partido Popular se vuelve a encerrar con el Partido Socialista para cambiar la constitución de todos los españoles, nosotros llevaremos esos cambios a referéndum de toda la ciudadanía española para que ese debate lo tengan los españoles y no los tengan el viejo bipartidismo. Pensamos que España como proyecto colectivo se tiene que construir seduciendo. Se tiene que construir con un estilo moderno y democrático, no con a por ellos, no tapando a los corruptos con las banderas de todos. Y pensamos que toca sensatez. Nosotros tenemos una propuesta, una propuesta para ir a Cataluña a decir, no queremos que os vayáis de España, queremos que os quedéis, pero os queremos convencer. No os lo vamos a imponer ni con balas de goma ni poniéndonos detrás de los jueces y de la policía. Hace falta buscar soluciones democráticas. Creo que en este país, hace 40 años, se logró un acuerdo tan importante que finalmente sirvió para que la mayor parte de los catalanes votaran a favor de la Constitución. Ese acuerdo se ha roto y cada vez hay más catalanes que se sienten fuera. Bueno, para convencer de que se queden dentro, creo que esto hay que hacerlos con argumentos y con estilo democrático, no con amenazas. Señor Iglesias, si el sábado se aplica al 155, ¿qué va a hacer Podemos? Bueno, es un proceso que empieza el sábado y después tiene que llegar al Senado. A nosotros nos parece un error. La aplicación del 155 lleva a nuestro país a un territorio inexplorado en el que se está poniendo en cuestión una de las bases de la democracia española, que es la autonomía de los territorios. Creo que es lo contrario a una solución. Las soluciones se tienen que consensuar, tienen que ser el resultado del diálogo, no el resultado de la imposición. Creo que la gente no va a pensar de una manera diferente en Cataluña porque se aplique el 155. Creo que hay que buscar la sensatez y el diálogo. Y estamos en unos tiempos en los que los discursos irracionales y emocionales parece que están ocupando el espacio de la racionalidad y del sentido común. Bueno, pues aunque haya muchos extremistas y muchos irracionales en este Congreso, nosotros vamos a seguir defendiendo el diálogo y las soluciones políticas. ¿No sería más sensato que los catalanes pudieran expresarse libremente en un referéndum que todo este caos y todo este conflicto que estamos viviendo? Yo estoy convencido que todavía la mayor parte de los catalanes no se quiere ir. Que la mayoría de Cataluña desea un encaje distinto, un encaje con más autogobierno. Desea que se respete lo que diga el pueblo catalán. El pueblo catalán votó un estatut que fue votado en este Parlamento y que fue votado en el Parlamento de Cataluña. Y la presión irresponsable del Partido Popular sobre sus magistrados del Tribunal Constitucional implicó que hoy estemos viviendo un incendio. Y con los incendios se puede hacer dos cosas. Echar más leña al fuego o llamar a los bomberos. Yo creo que es el tiempo de los bomberos. Y apagar el fuego implica acabar con las cartas, con los comunicados, con las amenazas y apostar por el diálogo y por las soluciones políticas. Lo que nosotros decimos, pues vamos a hacer lo mismo que se hizo en Quebec y lo mismo que se hizo en Escocia. Dejar a los ciudadanos que voten. Y estoy convencido de que todavía, todavía hay una mayoría de catalanes que quiere seguir en España. Pero no podemos imponer las cosas por la fuerza. Creo que es mucho más sensato tratar de convencer. Decía usted que estaba absolutamente decepcionado con la actitud de Pedro Sánchez. Ahora mismo Carmen Calvo está en la Moncloa negociando las medidas a aplicar dentro de este 155 de la Constitución. ¿Ha tenido ocasión de trasladárselo personalmente, de decirle, Sánchez, ¿a dónde vas? No. Pedro Sánchez hace semanas que solamente habla con Mariano Rajoy. Y creo que se equivoca. Creo que podría haber construido una mayoría con nosotros y con partidos catalanes y vascos para ser presidente del gobierno. Y creo que por este camino a lo más a lo que aspira es a ser vicepresidente de Rajoy. Creo que es un error. Creo que un partido como el Socialista, que entendió Cataluña, que tuvo a grandes figuras del catalanismo como Pascual Maragal, que fue el partido que permitió que José Luis Rodríguez Zapatero fuera presidente porque fue capaz de ganar las elecciones en Cataluña, está dejando de comprender España. Esto va de España. El problema de la derecha española es que no entiende que nuestro país es plurinacional, que la constitución de 1978, incluso en unos momentos muy difíciles, con la presión de un ejército que entonces no era democrático, estableció que en España había nacionalidades. El propio Herrero de Miñón, que es un señor muy de derechas, reconocía que la existencia de nacionalidades en España, que lo que significaba la ley de amejoramiento navarro, que lo que significa el cupo vasco, es una serie de soberanías compartidas que expresan la riqueza plurinacional de nuestro país. A mí me gusta España como es. España no es la derecha del Partido Popular. España no es el a por ellos. España no es el extremismo de ciudadanos. España es un país diverso, un país plurinacional, un país en el que el 40% de los ciudadanos de España habla dos lenguas, el castellano y su lengua nacional. Bueno, pues tratemos de convertir en un valor y en una ventaja competitiva esa riqueza y esa diversidad. Los que pretenden decir que España es un grupo de corruptos envueltos en una bandera son antipatriotas y antiespañoles. Los patriotas no envuelven con banderas a los corruptos. Los patriotas defienden los servicios públicos. Los patriotas no privatizan la sanidad, no privatizan la educación, no roban, no tienen cuentas en Suiza. Y estamos viviendo que unos señores que han robado, que han tenido cuentas en Suiza, que han demostrado ser el partido más corrupto de Europa, está tratando de envolverse en la bandera de todos para imponer por la fuerza una idea que rompe España. El partido que está rompiendo España se llama Partido Popular. Y Ciudadanos se ha situado en la extrema derecha apoyándoles y no se entiende que el Partido Socialista esté apoyando a una extrema derecha corrupta. Nosotros seguimos esperando que rectifiquen. Precisamente por España, porque amamos España y porque defendemos la unidad de nuestro país, pensamos que esto solamente se puede hacer convenciendo y por vías democráticas, no con mano dura. Gracias.